Alianza Petroleras venció en dos partidos de pretemporada Atlético Bucaramanga en el estadio Daniel Villa Zapata. El primer juego finalizó 4 por 3 con doblete de Edwin Torres y goles de Juan Diego Ceballos y Pablo Bueno. El segundo partido terminó 1 por 0 con anotación de Mateo Rodas. El director técnico de Alianza Petroleras, Uber Boller, se ha referido a lo que han sido estos partidos de pretemporada. Creo que de los dos compromisos hay cosas buenas. Se rescatan algunas variantes que tuvimos desde lo táctico, desde lo colectivo. Desde lo individual. Hoy es un partido que nos gustó los diferentes escenarios que vivimos y cómo los supimos sobrepasar. Es un equipo que mostró Gallardía, un equipo que mostró fútbol. Y lo que nos dejan estos dos compromisos son cosas buenas, con una claridad para lo que se viene, que es nuestro compromiso ante Chico. También lo ha dicho sobre el rendimiento de los nuevos jugadores que han llegado al club. Los muchachos han venido creciendo. Día a día están llegando a un nivel ideal o aceptable para iniciar la liga. Nos tiene gratamente sorprendido o no sorprendido. Nos tienen con mucha gratitud lo que vienen haciendo y su rendimiento poco a poco se van a llenar de mucha más confianza. Y creo que en la liga van a tener el nivel adecuado, lo que nosotros necesitamos para afrontar esta competencia. Especial énfasis hizo en la convocatoria a Selección Colombia del arquero José Luis Chunga. Lo de José para nosotros es muy gratificante. Sabe que tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo. Y bueno, es una oportunidad más para los muchachos que vienen ahí detrás, Semora, Pierre, de que compitan y que nos ayuden a conseguir los objetivos. Pero contento con el damado de Chunga a nuestra Selección Colombia. Con pie derecho ha comenzado Alianza Petrólea, lo que será la temporada del 2023.